¿Qué tal? ¿Cómo le va? El señor Alberto Matuc está nervioso y preocupado por la figura del arrepentido incorporada por ley en el código procesal penal que persigue a sus amigos imputados por corrupción en la mega causa. Para que usted entienda, la ley del arrepentido propone un acuerdo entre el fiscal, el imputado, su abogado defensor y está homologado por un juez de control. El imputado aporta datos concretos que pueden ser útiles para el esclarecimiento de la causa a cambio de una reducción de pena. De tal modo que no se lo exime de la condena, sino que se le reduce la pena a un tercio o a la mitad. El señor Matuc, además, creo, sobre este tema, ha incurrido en una contradicción cuando afirma que con esta ley prima la presión de un fiscal a pedido de un imputado. ¿Cuál sería la presión del fiscal? Si el pedido, en definitiva, es del imputado, que además está acompañado por su abogado defensor y hay un juez que homologa este acuerdo, como le decía. La verdad, no entiendo a Matuc. El fiscal escucha al imputado que accede al beneficio. ¿Cuál sería la presión de la que habla Matuc? Que le explique él, en todo caso. Lo que en realidad me parece a mí que le preocupa a este señor Matuc, es el valor de la prueba que pueda aportar el arrepentido, ya que esto podría comprometer aún más a sus amigos kirchneristas imputados en la megacausa, cuyo abogado defensor precisamente es el propio Alberto Matuc. Matuc sugiere volver a los viejos modos que regían para combatir los delitos, terreno que naturalmente conoce a la perfección, ya que es el arquitecto jurídico de la impunidad en Jujuy. Quiero decirle al señor Matuc que esos modos de los que él está hablando no han dado ningún resultado en el marco del combate contra el delito, y menos aún en el marco de la lucha contra la corrupción. Y tampoco van a ser viables para la megacausa. El escándalo de corrupción más importante desde el restablecimiento de la democracia en la provincia de Jujuy. Por eso me parece a mí que la ley del arrepentido es un avance fundamental para investigar delitos de corrupción, y si no, vayamos a Brasil y le preguntemos al juez Moro, ¿cómo le fue con la ley del arrepentido en el marco de la causa de la bajato? La ley del arrepentido votada en Jujuy, a la que se opuso Matuc, es una adhesión a la norma nacional votada por los kirchneristas amigos del doctor Matuc en el Congreso de la Nación. La verdad es rara la actitud de Matuc. Sobre el final me pregunto, ¿al señor Matuc le importa la ley o le preocupa la verdad? Chao, hasta mañana.